Y es Min con Jesús, América Latina. La cruza del lago vuelve a su pueblo y le traen, te presentan, Señor, a un paralítico. Me imagino que estarían ya esperando tu regreso, quizá bastante tiempo, dudándose y quedarse o irse a ver cuándo llega el Señor, el Maestro, que había curado a tantos. Jesús finalmente está allí con sus discípulos, desembarcan y de camino te encontrás, Señor, con este hombre que te han traído unos amigos, está recostado en una camilla y viene tu reacción que nos puede sorprender. Hijo, tus pecados te son perdonados, le decís a ese hombre. Me imagino tu cara, Señor, al mirar a este pequeño grupo, al ver la fe de aquellos, quizá también pudiste ver una actitud más profunda del hombre que padecía que no podía caminar, una actitud de quien se acerca a lo divino, de quien cree. Y esa es tu reacción, tus pecados te son perdonados. Y si hubieras seguido tu camino, quizá nosotros nos quedaríamos diciendo, pero Señor, ¿en qué estás pensando? Estás ciego, ¿no ves que está en una camilla? ¿No ves para qué te lo trajeron? Para que cure sus piernas, para que pueda volver a caminar. Nadie te pidió que se le perdonara nada. Y me hace pensar esto, Señor, en cómo valoramos mucho, y es una cosa buena, ¿no? Lo decía alguna vez el Papa Benedicto, cómo en nuestro tiempo se valora la salud física, se cuida la alimentación, el ejercicio, si alguien tiene malos hábitos, se lo persigue un poco, si fuma, o si come cosas que le hacen mal, o si está gordo, o si tiene que hacer ejercicio y no hace. Y, bueno, en el fondo uno puede pensar con buena intención, ¿no? Porque ayuda mucho tener buena salud, es un gran don y es algo importante. Y te agradecemos, Señor, la vida y la salud. Pero acá se ve también, Jesús, que vos te preocupás, y lo decía en esa ocasión el Papa, que no hay, quizá en nuestro tiempo, una preocupación análoga o paralela a esa preocupación por la salud del cuerpo respecto a las cosas del alma. Lo viste a este hombre y encontraste la ocasión de unirlo a Dios, de que lo que lo separaba de Dios, el pecado, desapareciera, regalándole el perdón. En esa ocasión los fariseos son los que murmuran, ¿cómo este dice eso? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y en esto pienso que hay como una gran diferencia entre la gente de tu tiempo, Jesús, estos que se dan cuenta, pienso yo, que era el pecado y quién es el que puede perdonar los pecados. Y hoy por ahí no nos haríamos ningún problema en que alguien te diga o le diga a una persona, te son perdonados tus pecados, casi como si estuviéramos hablando de algo que no existe, de pensar lo que quieras. Si nos importaría, no, curale las piernas, curale la salud física. Y en estos diez minutos con vos, Jesús, quisiera pensar en la importancia que tiene la salud de nuestra alma, que no es otra cosa que nuestra unión con vos. Que quizá eso queda un poco relegada o a veces en nuestro tiempo, me parece, se confunde también un poco con la salud del alma con algo psicológico, el sentirse bien, también el ya no sentir que te acusias de alguna culpa, estar bien con uno mismo, tener una cierta, no sé, como una paz interior, que también es algo bueno, también es buena la salud psicológica. Y es un don y te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos también. Pero no hay algo más profundo, algo objetivo, que es ese don tuyo, lo que vos nos traes, Señor, que nos decís, yo soy la vida, la vida con mayúsculas. Y es esa vida de hijos de Dios, que es algo más que la salud física, que es algo más que sentirse bien, que es un don real, que es la vida de la gracia, que es nuestra unión con vos, Jesús, es la inhabilitación de la trinidad de nuestra alma, es la acción del Espíritu Santo, nuestro corazón. Y esa, ¿cuánto la buscamos? ¿Cuánto nos preocupamos por tener esa salud? Esa hay que buscar. Que yo valore, Señor, la unión con vos y que busque esa vida donde se encuentra, en los sacramentos, tanto la Eucaristía que alimenta al alma, en la unión con vos, Jesús, en la confesión que limpia el pecado. El pecado es algo real, no es solo, no sé, algo subjetivo que me pueda hacer sentir bien o mal. Es la posibilidad que tenemos de rechazar a Dios y estamos inclinados al pecado. Y puede provocar la muerte del alma, perder la salud e incluso morir, echar a Dios de nuestra alma. Y por eso viniste vos, Señor, para regalarnos otra vez la vida, el perdón. Y yo me aparto de lo que puede dañar mi alma. Quizá es un tema un poquito polémico que cada uno tendrá su opinión, pero en la pandemia habrás visto gente que tiene una postura de un poco de negar que había un virus, ¿no? Esto es todo un invento. Y a otro que por ahí sí piensa que es un, gracias a Dios, va disminuyendo, ¿no? Pero un peligro real le pone nervioso, que alguien diga, no, esto es todo un invento, no hace falta usar tapabocas o barbijo ni vacunarse, es todo una conspiración. Y un médico podría decir, no, y nos podría pasar así también si relativizamos la vida de la gracia, ¿no? Esa salud del alma, que la busquemos, que la fomentemos en vos, Señor, que crezca, que esté fuerte, que es algo que si bien nuestro cuerpo, la salud del cuerpo, con el tiempo y, bueno, tarde o temprano, llegan las enfermedades, la salud del alma puede crecer siempre. Si buscamos alimentarla, si buscamos estar muy sanos, muy atléticos, muy bien en nuestra unión con vos, Señor. Y eso parece que es lo que querías regalarle a este hombre antes que nada. Después, efectivamente, le diste también la salud del cuerpo. Y a veces, incluso estar bien en el alma, estar en unión con vos, nos ayuda a la salud psíquica, no andar tan inquietos, de tener paz. Y buscar parecernos a vos nos puede ayudar incluso a la salud física, porque uno no se deja llevar tanto por los gustos, puede llevar una vida más sana, puede trabajar, puede alejarse de los vicios. Espero que valoremos, Señor, de verdad y como verdadero fin, la unión con vos que nos lleva también a unirnos a los demás. Sacar lo que nos separe de la fuente de la gracia y en cambio ir a buscarla, ir a llenarnos de esos dones tuyos que nos regalás a manos llenas en los sacramentos y también ahora cuando hacemos oración, cuando hablamos con vos, cuando procuramos parecernos a vos, cuando hacemos obras buenas. Digámosle a nuestra Madre la llena de gracia, la llena de esa vida que nos regala Dios, que la valoremos siempre, esa gracia, como un tesoro muy grande, como un don, el más grande que nos puede hacer Dios, que es unirnos a Él mismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.